Ya amanece, por esa claragoya las luces del crepúsculo atalayo. Pronto entrará del sol el puro rayo que a las sombras arrolla y en bienestar convierte mi desmayo. Sí, ya el rayo destella, ya mi prisión se enjolla de luz bella. Ya soy dueño de mí, ya bien me hallo, ya trina el ruiseñor, ya canta el gallo. Trece de mayo ya, ¿quién lo diría? Llevo en esta prisión un mes y un día sin por nadie saber lo que acontece. Y hoy es martes, grandios, martes y trece, porque el terror invade el alma mía, porque me inspira un miedo extraordinario esa cifra, ahí de mí del calendario. Ah, no, cifra fatal, no humillaréis el valor de don Mendo, no podréis, todos iguales para mí seréis, trece, catorce, quince y dieciséis. Moriré sin venganza, fielos, nunca ha de morir la que mi vida trunca y morirá a mis manos. Mas que exclamo, ¿cómo podré matarla si aún la amo? ¿Acaso por salvarse aquella noche aceptó del de toro sin reproche el amor y la fe y el galanteo? Mas aquel pero mío, aquel sobeo delante de mi faz, estuvo feo. Porque llego a palpalla, que yo lo vi con estos ojos, ¡ay! Y ella debió oponerse, que caray, al ver lo que yo hacía por salvalla. Oigo pasos, ¿acaso es Magdalena quien amor se abraza? ¿O el carcelero vil que con retraso trae el bollo de pan que él mismo amasa? Es el vil carcelero. ¡Paso! ¡Pasa! Hoy también, viejo Clodulfo, habrás de guardar silencio. Hoy tampoco mis preguntas habrán en tus labios secos. ¿Cuándo saldré de esta torre pronto, o tarde, vivo o muerto? No sabré tampoco hoy lo que con ansias espero. Hoy lo sabrá. ¿Por fin hablas? Hablo ya, porque hablar puedo. Que hoy de gala está el castillo y hoy es día grande, don Mendo. ¿Día grande? Me brilla el sol hoy que ayer, aun siendo el mismo. Pues, ¿qué ocurre? Que el privado del rey, don Alfonso VII, el noble duque de Toro y conde de Recovedo, señor de catorce villas, seis castillos y un convento, a las nueve, a las nueve ha de casarse con Magdalena. Tomedo. ¡Qué mal os dio, que os pusisteis pálido con bulso y trémulo! Nada, Clodulfo, un vaído, un malestar, un mareo, una locura, un repente, una turbación, un vértigo. Mas ya pasó por ventura. Yo creo que estáis neurasténico. Tal vez hay de mí. Mas sigue, viejo Clodulfo. A un momento decía... Que Magdalena hoy se casa con Don Pero. Y está Don Nuño Gozoso y Galas del Gozo haciendo. Ha mandado que las puertas queden francas a sus deudos. Y que la despensa se abra. Y que corra el vino añejo. Y que en la más alta torre luzca el pendón de su abuelo. Que no hay un pendón más grande, ni más noble, ni más viejo. Colgada está ya la iglesia. En fiestas arde ya el pueblo y los tres primos del conde. Don Juan de Antirso y Don Crespo. Llegaron esta mañana desde Pravia con su sexo. Ella se casa, se casa. Y yo en esta torre preso haciendo el primo. ¿Qué dije? El primo es poco. El canelo. Martes y trece. Con algo os tomé aborrecimiento. ¿Qué os sucede? Nada. Nada. ¿Es que teméis? Nada temo. Pensé que... ¿Pensaste mal? Os vi temblar. Yo no tiemblo. Nada en la vida Clodulfo hizo temblar a Don Mendo. Perdonad. Marqués de Cabras y mis frases os hirieron. Perdonado estás, Clodulfo. Y ahora, si no es secreto, dime qué suerte me espera. Y di los intitubeos, bueno o malo, lo que fuere. Que me importa vivir cielo. Cuando hace un rato hay de mi norro de a tus plantas muerto, es que un rayo no me mata. Habla por Dios. Habla presto. Tendréis valor. ¿Olvidaste que te escucha un caballero? Pues bien, el conde Don Nuño, vuestra prosapia atendiendo, pensó sacaros los ojos y daros libertad luego, pero perció Magdalena. Magdalena, blando pecho que envidia diera a las aves, corazón de suaves pétalos, alma pura cual la linfa del transparente arroyuelo. Magdalena, Magdalena, ave rosa, luz, espejo, rayo, joya, vida. Cielo. ¿Y dices que ella terció? Terció y os hizo maltercio. Porque pidió que la lengua os arrancase en primero y que os cortaran las manos y que mudo, manco y ciego en esta torre quedaseis para siempre prisioneros. ¿Mientes? No. Mientes, te digo, infame, Sayón. ¡Don Medo! ¡Pide Dios que hasta en prisiones y con vuestro carcelero habéis de reñir! ¡Moncada! ¡Pero sois vos! ¡El efeto! ¡El de Moncada en la torre! ¡Dejadnos, buen hombre! ¡Eso! ¡Dejadnos, digo! ¡Es que yo! ¡Si desenvaino el acero vais a quedar en la torre! ¡Pero vive Dios que he muerto! ¡Pues que así lo suplicáis, señor Marqués, obedezco. Aunque cierre, no me importa. ¡Me abrirán mis escuderos! En vano pretendo, Marqués de Moncada, hallar las razones que aquí os han traído. No sois por ventura mi buen camarada. Camarada vuestro, quien ha delinquido, perpetrando un robo me vi sorprendido. Así plugo al cielo, alado o alada. Y no creo, Moncada, que ganéis vos nada, siendo camarada de quien a su espada ha infido, escupido, torcido y rompido. ¡Mentís! ¿Qué decís? ¡Mentís! Y vos de vos os reís, como yo me río de vos. ¡No comprendo qué decís! ¡Será porque no querís! ¡Que está claro, vive Dios! Siempre fuiste senigmático y epigramático y ático y gramático y simbólico. Y aunque os escucho flemático, sabed que a mí lo hiperbólico no me resulta simpático. Habladme claro, Marqués, que en esta cárcel sombría cualquier claridad de vía, consuelo y alivio es. ¡Claro he de hablar, acebía! Si vos fuereis un ladrón o por ladrón yo os tuviera, juro a Dios que os escupiera a la frente, con razón, y en vez de en esta prisión hallarme cual ahora ve, sin fe en vos ni en nadie fe, a vuestra amistad y afeto, pues tuviera con respeto el consabido R.I.P. Eh, más sé Marqués, lo sé yo, que en esta torre cautivo está un caballero altivo, que nunca en robar soñó, que si en un castillo entró no entró en él para robar, el aljófard dio un collar, que aún valiendo es baladí, sino que entró en él. ¡No! Sí, yo lo juro, para amar. Miente, quien tal cosa diga. El que confeséis no espero, pues sé que sois caballero, y en mudeceros obliga a algo que os ata y que os liga, pero, por casualidad, sin traición a la lealtad, que tal cosa en mí no cabe, como todo al fin se sabe, yo he sabido la verdad. ¿Por la verdad visteis? Vi. Pues suerte tuvisteis. Oh, ¿y si os engañaseis? No. ¿Estáis bien seguros? Sí. ¿Acaso visteis? Lo vi. ¿Y sabéis que yo? Lo sé. ¿Pero cómo? Os lo diré más por Dios. Tranquilizaos. Estoy tranquilo. Sentaos. Muchas gracias. No hay de qué. Ha de antiguo la costumbre mi padre, el varón de Mies, de descender de su cumbre y cazar aves con lumbre. Ya sabéis vos cómo es, ¿eh? En la noche más cerrada se toma un farol de hierro que tenga la luz tapada, se coge una vieja espada y una esquila o un cencerro a fin de que al avanzar el cazador importuno las aves oigan sonar la esquila y puedan pensar que es un animal vacuno y en medio de la penumbra cuando al cabo se columbra que está cerca el verderol se alumbra, se le deslumbra con la lumbre del farol. Queda el ave temblorosa, cautelosa, recelosa y entonces sin embarazo se le atiza un estacazo, se le mata y a otra cosa. ¿No es torpe no la invención? Mas un cazador de ley no debe hacer tal acción, pues oyendo el esquilón toman las aves por buey a vuestro padre el varón. Es verdad, no había caído. Vuestra advertencia es muy justa y os agradezco el cumplido. El varón por buey querido no me gusta, no me gusta. ¿Y a qué viene vive el cielo cuando tan grande es mi duelo esa conseja endiablada del cencerro y de la espada y del farol y del celo? Viene, amigo, aquel varón cierta noche que cazaba con la luz y el esquilón vio una escala que colgaba de no sé qué torreón. ¿Acaso el varón soñaba? Y otra noche vio algo más. ¿Qué me decís, vive Dios? Que vio soñando quizás que echaron la escala y zaz por ella bajasteis vos. Y esto, don Mendo, tal vez por alguien se ha comentado y al decollado ha llegado y don Pero, que es un pez, está por vos escamado y como al cabo no es mogo, de Magdalena a Bomina y lógicamente opina que la comedia del robo sólo fue una pantomima y ella, que anhela el sosiego o que ve perder su juego y en casarse tiene prisa, quiere que quedéis ¡Ay, qué risa! Preso, mudo, manco y ciego, pero no será no, no, que aunque vos, marqués de cabra, a ella le disteis palabra de salvalla, hablaré yo. Mas para hablar sólo espero vuestra indicación somera. Y es caballero el que espera que no sea yo caballero. Y es caballero marqués el que por una perjura muere vilmente. Lo es, mi palabra os lo asegura y soy leonés. Basta pues y en premio de esa hidalguía que en vos es norte y es guía, en premio de ese valor, tomad esta lagamía. Os la da un hombre de honor. Ponedla oculta y salvaos y si ocasión para ello habéis. Y si a la frente teméis de una muerte vil, mataos. Porque es tan grande la insidia, la perfidia y la falsidia del mundo que casi envidio al que apelando al suicidio toma un arma y se suicidia. ¡Nada por el Hutu! ¡Gracias! 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 Gracias.